Vamos a ir a la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Señor, que penetre al alma, que disciende los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, creemos que tu palabra es, sin duda alguna, lo que necesitamos. Es tu palabra, Señor, lo que hoy día necesitamos para vivir, necesitamos para caminar, necesitamos para desarrollar nuestros anhelos, nuestros planes, nuestros sueños. Te ruego, Señor, que nos bendigas, que nos bendigas, que tu palabra nos hable esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta enseñanza hoy día es avivamiento con entendimiento, reconociendo, celebrando y recompensando la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. En otras palabras, moviéndonos en autoridad. Hemos venido enseñando distintas palabras vinculadas con la palabra profética que recibimos en diciembre del año pasado. Y la palabra profética era un año de avivamiento con entendimiento. Y en esta palabra nosotros abrazamos un sueño. El sueño de todo pastor es que su iglesia esté avivada. El sueño de todo pastor es que su iglesia esté encendida. El sueño de todo pastor es ver cómo la obra del Espíritu Santo transforma la vida de los hermanos dentro de la comunidad. El sueño de todo pastor es que su iglesia sea bendecida. Que reciban más allá de lo que dan. Que sean sobreabundados en todas las áreas de su vida. Es el sueño de todo pastor. Al menos en mi sueño. Pero creo que es de todos. De todos los pastores que conozco, todos anhelamos lo mismo. Anhelamos que Dios nos visite, que la iglesia crezca, que podamos extender su reino, que alcancemos a la mayor cantidad de personas posible, que podamos llevar el mensaje de Jesús a un nivel donde las personas sean tocadas, transformadas por Dios. Y por eso que nosotros cuando recibimos la palabra en diciembre de avivamiento con entendimiento, era comenzar a movernos en la promesa. En la promesa de Jesús. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está pasando, hijo? Se está acoplando esto. Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y ese es el sueño nuestro. Y para allá caminamos. Para allá enfocamos el mensaje. Entonces cuando recibimos una palabra como esta, es porque queremos que eso suceda en medio de nosotros. Partimos hablando de avivamiento con entendimiento el 1 de enero. El título de la prédica era No perdiendo oportunidades de ser usados por Dios. El 7 de enero. Cielos abiertos. Una realidad ignorada. El 14 de enero. Alineando nuestro corazón a lo que viene. El 17 de enero. Dios transformándonos de adentro hacia afuera. El 21 de enero. Reconociendo, celebrando y recompensando el día de su visitación. El 28 de enero. Reconociendo la voz del Espíritu Santo. El 4 de febrero. Reconociendo la voz del Espíritu Santo. Entrando en el río de Dios. El 7 de febrero. El domingo pasado. El miércoles pasado. Aprendiendo la obediencia para ser plenos en la presencia de Dios. Usted tiene dos posibilidades para venir a la iglesia. O venir a cumplir con parte de la liturgia de la vida. Como cualquier persona que es religiosa. Que guarda el sábado y que guarda el domingo. O venir con un corazón enseñable y comprender que cada domingo hay una palabra de Dios para nosotros. Que cada domingo hay una palabra de Dios para que podamos incorporarla a esos principios y valores dentro de nuestra vida diaria. Y provocar un cambio profundo dentro de nosotros. Amén. Les leí todos los títulos de las enseñanzas desde este año 2024. Porque creemos que hay un hilo conductor. Hay un propósito de Dios. Hay un anhelo de Dios. Cuando nos metimos en esto de orar para que su fuego venga, descienda. Que el Espíritu Santo venga. Nos involucramos en un peregrinaje de alto nivel de responsabilidad. ¿Aló? ¿Estás escuchando? Todavía tengo eco aquí arriba. Y al meternos en este camino con Dios. De dejarnos que Él nos visite. Que Él venga. Que Él derrame su Espíritu Santo. Que ocurran sanidades como anhelamos ver. Sanidades poderosas. Que ocurra una provisión celestial. Para aquellos que son fieles en sus diezmas, en sus ofrendas. Que ocurra una sanidad al interior de la familia. Que se restaure el matrimonio. Que los hijos vuelvan a estar con los padres y los padres con sus hijos. Anhelamos una visitación del Espíritu Santo. Y cada palabra tiene un encargo del cielo para nosotros. Por eso que siempre insistimos. No te pierdas los domingos. Cuando comenzamos a involucrarnos en esto de avivamiento con entendimiento. Hay tres cosas importantes que les quiero mencionar. La primera. Cuatro cosas. La primera. Pedir que venga su reino a la tierra. Para avivamiento con entendimiento. Es una solicitud de alta responsabilidad. De ser responsables con lo que escuchamos. Responsables con lo que Dios nos habla. Responsables con aquello que nos hizo sentido. Mientras el pastor predicaba. El domingo pasado predicó nuestro hijo menor, Enoch. Él entregó una cantidad de principios. Los que vinieron el domingo pasado fue una tremenda predica. No porque haya predicado a mi hijo. Pero fue una tremenda predica. Y, por ejemplo, dijo algunas cosas como. Un gran avivamiento comienza en pequeños actos de rendición, dijo. Si siento que no logro tener hambre de Dios. Significa que tengo que cambiar mi dieta. Algo no estoy haciendo bien. ¿Con qué somos alimentados? Solo nos puede saciar un encuentro con el Dios vivo. Dijo cuatro cosas específicas. La presencia de Dios y su avivamiento es algo concreto, tangible. Y solo podemos sumergirnos si entramos en el río de Dios. No podemos poner límites. Estos son los apuntes míos. Hasta ni yo me entiendo mi letra. Sumergirnos y vivir en la presencia de Dios y un avivamiento será una decisión donde debemos dejarnos guiar y avanzar con fe. El río no viene a nosotros. Nosotros debemos ir al río. Cuando quieres bañarte, tú tienes que ir al mar. 1,5 kilómetros fue el lugar donde el profeta, en su visión y su experiencia espiritual, él dejó de tocar el piso. De una vez de haberse metido en el mar, 1,5 kilómetros. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a meternos en el río de Dios? Y también dijo, la presencia de Dios y su avivamiento será tan grande que el río de Dios crecerá y solo podremos nadar y disfrutar en él. El río de Dios y un avivamiento trae prosperidad, sanidad y bendición abundante sobre nosotros. Dios nos está llenando. Todo lo que está ocurriendo es porque Él nos está llenando. Hay responsabilidad cuando escuchamos una palabra. Porque luz es igual a responsabilidad. Pedir que venga su reino a la tierra es una solicitud de alta responsabilidad. Número dos, pedir que venga su reino a avivamiento con entendimiento es una solicitud que involucra la intervención de un reino que es inconmovible. Ponga atención a un mundo limitado, pasajero, fugaz y absolutamente movible. Pedir que venga el reino de Dios es pedir, solicitar que un reino que es inconmovible venga e irrumpa en un mundo, una sociedad que es totalmente movible. Esto es poderoso. Estamos pidiendo que algo tremendo suceda en Puerto Montt. Amén o no, amén. Estamos anhelando que algo tremendo suceda en nuestras vidas. Estamos anhelando una manifestación del reino de Dios como nunca antes la hemos experimentado. Tres, pedir que venga su reino a avivamiento con entendimiento es una solicitud que involucra la intervención de la autoridad de Dios a través de nosotros en el presente mundo malo. Y aquí vamos entrando en el tema. Es pedir que venga la autoridad que Dios tiene e irrumpa en este presente mundo malo. Nos movemos en autoridad y con autoridad porque Dios respalda nuestro peregrinaje. Nada ni nadie va a impedir que Dios cumpla su propósito en nosotros porque la autoridad y el favor de Dios están derramados sobre nosotros. Pero eso tengo que no solamente creerlo, tengo que vivirlo, tengo que abrazarlo, tengo que caminar en eso, tengo que ser capaz de tomar acciones porque el favor de Dios y su autoridad están sobre nosotros. Cuatro, pedir que venga su reino es una solicitud que involucra pararse frente a las circunstancias de la vida con y bajo la autoridad de Dios y confrontar aquello que no está bien y ser bendecidos en aquello que sí está bien. Amén. Hay un texto aquí en la palabra que quiero mencionar. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, le dijo, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. El centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo, dijo el centurión, soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Autoridad. Si hay algo que reconoció el centurión en Jesús, fue su autoridad. No necesitaba que él llegara a la casa y pusiera su mano sobre el soldado enfermo, sobre el siervo enfermo. Solamente necesitaba una palabra, solo una palabra, porque él reconoció en Jesús autoridad. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer en Jesús. Cada vez que tengamos que orar por alguien, saber que él tiene la autoridad para sanar a una persona, la autoridad para restaurar a la vida de alguien, la autoridad para hacer un milagro. Le dijo, Señor, no es necesario que entres a mi casa, solo una palabra tuya es suficiente, solo una palabra y eso basta. Eso fue fe. Por eso Jesús le dijo, nunca había visto tanta fe. Fue solo una palabra tuya, porque yo soy un hombre que conoce la autoridad. Porque así como estoy bajo autoridad, también estoy sobre otros en autoridad. Le digo a mi siervo, viene y viene, hace esto y lo hace, porque yo estoy bajo autoridad y también tengo autoridad. Así que tan solo una palabra tuya, cuya autoridad es suficiente, podrá sanar a mi siervo que está en casa. La pregunta es, ¿en qué ambiente nos movemos nosotros? Autoridad. Mire, tomar una decisión de esta magnitud de construir ese edificio, ampliar este salón, ha significado un desgaste enorme, no solamente en lo económico, en lo emocional. Trabajar todos los días acá, llegar tempranito, estar en la faena y estar con ellos trabajando. Yo, como Danilo está de vacaciones, él era el encargado de la obra acá, ahora debe estar ya empanitado, guatita al sol, aunque guatita a las nubes. Así que estaba acá temprano, me había acordado mucho de mi papá en estos días. Así que pintando ferros, ayudando a soldar, afirmando la escalera, trayendo una plancha, viendo temas financieros colaterales, en fin. Pero si yo no hubiese confiado que el favor de Dios estuviera sobre nosotros, yo no tomo esa decisión. Si no hubiese confiado que la autoridad de Dios estaba respaldando nuestras decisiones, yo no tomo esa decisión. Si no hubiese creído que de una u otra parte Dios proveería para pagar todo lo que hemos logrado construir, no hubiese tomado esa decisión. El soldado jamás acerca a Jesús a pedirle que sale a su siervo si que este soldado no hubiese confiado que Jesús tenía la autoridad para sanar a su soldado, siervo, lo que sea. Él confió. La pregunta es, ¿confiamos nosotros en la autoridad que Dios tiene para intervenir en este tiempo, en esta circunstancia, este mundo visible? Queridos, vamos y estamos enfocando el mensaje en avivamiento con entendimiento. Debemos tener entendimiento que respalda, que Dios respalda nuestras decisiones, que Dios anhela que nosotros lo busquemos en este clamor, en este desespero que venga a su reino. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, le dijo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, yo estoy bajo autoridad y además tengo soldados bajo mi autoridad, estoy en autoridad sobre otro. Le digo a uno ven y va y al otro ven y viene, le digo a mi siervo hace esto y lo hace así que solo basta una palabra. ¿Aló? ¿Amén o no? ¿Están conmigo los jer? Se quedaron pegados allá en la piscina con unos sándwiches, pero sobraron en la cocina vivía una caja con sándwiches. Ah, dijeron que no había muchos. ¿Quién dijo eso? Ah, no, vamos a estar con problemas acá. ¿Pastor? ¿Qué pasó? ¿Por qué sobraron? Ah, no, no, estoy durmiendo. Pero una palabra era suficiente. ¿Qué nos inspira a vivir en una relación con Dios profunda? ¿Cuánto creemos que solamente sabemos que contamos con todo el favor del cielo para movernos? Jesús se sintió sorprendido. Nunca ha visto tanta fe. A nadie que tenga tanta fe. El hombre tenía fe. El centurión tenía fe. Él creía que Dios podía obrar un milagro. Él creía que Jesús podía hacerlo. ¿Cómo está nuestra fe? No digo tu fe porque sería como el pastor tiene fe. Nuestra fe. Dice la palabra en Mateo 28 Jesús se acercó entonces a ellos y dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Se me ha dado toda autoridad se me ha dado toda autoridad pónganme atención se me ha dado toda autoridad de los cielos y la tierra por tanto vayan y hagan discípulos. Aló amén o no amén toda la autoridad ha sido dada en Cristo y Cristo en nosotros nos faculta y nos envía porque tenemos todo el respaldo del cielo para ir y hacer discípulos y bautizar a los que creen y echar fuera demonios sin poner las manos de los enfermos y que Dios traiga sanidad sobre ellos. Todo el favor del cielo para movernos en lo sobrenatural todo el favor del cielo para caminar en este tiempo de avivamiento con entendimiento de que Dios hará milagros que Dios soltará finanzas que Dios proveerá oportunidades que Dios se manifestará Dios lo hará Él vendrá Él se manifestará Él derramará sobre nosotros todo lo que nuestro corazón anhela porque si nosotros creemos y tenemos fe en Él basta una palabra Basta una palabra de Él Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra y nos ha enviado llenos de poder y autoridad Jesús ha depositado en nosotros toda confianza y favor para ir y hacer su obra Jesús sabía que sólo su autoridad nos equipaba para enfrentar toda amenaza del presente mundo malo ¿qué significa la palabra autoridad? según Google poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho potestad facultad legitimidad poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho potestad facultad y legitimidad Jesús es el rey del reino lleno de poder y autoridad Jesús tiene todo el poder para gobernar su reino aquí en la tierra a través de su iglesia que somos tú y yo no hay otro vehículo no hay otro vínculo no hay otro mecanismo no hay otra forma en que Dios pueda manifestar su gloria y traer su poder del cielo a la tierra sino es a través de la iglesia entonces en el contexto de adivinamiento con entendimiento somos indispensables para Dios claro él puede chispear sus dedos y se acabó pero él respetará la iglesia porque él estableció en la tierra como la embajada del reino de Dios aquí en la tierra entonces cuando Jesús el rey del reino nos envía nos envía con su autoridad Jesús ejerce el mando Jesús tiene la potestad y facultad y legitimidad para enviar legitimidad para enviarnos en el cumplimiento de su voluntad Jesús tiene la autoridad y está en autoridad la primera y gran pregunta esta mañana es y nosotros como vivimos nuestro empoderamiento dado por Jesús el rey del reino pregunto como vivimos el empoderamiento que Jesús ha hecho sobre nosotros el día en que él resucitó como vivimos ese empoderamiento vuelvo a preguntar como estamos viviendo el empoderamiento que Dios ha hecho sobre nuestras vidas para ir y hacer las obras de su reino vuelvo a preguntar como estamos viviendo el empoderamiento de Dios para hacer su obra como nuestro día a día en que relación nos nos manejamos con Dios vamos a hacer algo de historia brevemente número uno la primera comisión en la palabra se la da Adán esa fue una delegación de autoridad y dice y Dios los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo él entregó un encargo a Adán le dio poder lo empoderó le puso todo el favor del cielo sobre la vida de Adán en el huerto él le dio autoridad le dijo anda y dominen ponle nombre a todos los animales tú estás cuentas con todo el favor del cielo toda la autoridad te ha sido dada para que vayas y hagas esto los bendijo sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla dominen dominen su responsabilidad inmediata era cuidar el jardín número uno esa tarea involucraba mantener el mismo orden en todo el planeta el jardín fue un espacio dentro del planeta que Dios puso a Adán y Eva era el jardín era un espacio pequeño en todo el planeta pero la autoridad dada sobre Adán era sobre el jardín y también sobre el planeta era una autoridad delegada autorizado por Dios está poniendo atención ¿verdad? ¿amén o no amén? su tarea de diseño era ejercer autoridad para conservar el orden de Dios sobre el jardín y el planeta que Dios había creado pero todos conocemos la historia póngame atención mire que aquí yo observo a todos los que conversan todos conocemos la historia la serpiente usada por Satanás tentó a la mujer desobedecieron fueron sorprendidos por Dios y reconocieron su desobediencia se tuvieron que vestir sintieron vergüenza pero fueron expulsados del jardín póngame atención ese día la autoridad la pasó a tener nuestro común enemigo el innombrable él no se robó la autoridad le entregaron la autoridad aquel que tenía la autoridad de Dios se la entregó al desobedecer por una sentencia de muerte porque dijo el que coma del árbol divino es mal se va a morir ¿qué pasó entonces con esa autoridad? dos someterse bajo otra influencia espiritual fue renunciar a la autoridad dada por Dios pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto que van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría así que tomó de su fruto y comió luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez inmediatamente salieron del ámbito de autoridad de Dios le entregaron la autoridad a Satanás al diablo él los engañó les dijo que serían como Dios el poco menos les dijo que serían conocedores del bien y del mal que iban a adquirirse y en ese momento dice se le abrió los ojos como supieron que estaban desnudos cuando se pusieron bajo otro tipo de autoridad ellos rechazaron la autoridad de Dios y se pusieron al amparo de esta otra autoridad sujetaron su accionar a la voz de otro poder en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez comenzaron a mirar con otro lente en la vida estaban sumidos y sujetos a otra como visión de vida bajo otra figura de autoridad pero la serpiente le dijo a la mujer es decir ella escuchó otra voz escúchame bien cuando no estamos bajo esta figura de autoridad que Dios nos provee escuchamos otras voces aparecen en nosotros algunas ambiciones del corazón que son torcidas aparecen los egoísmos las envidias las rivalidades los pleitos las contiendas aparece todo ese lado oscuro de nuestro conducto humano porque estamos bajo otra figura de autoridad estamos sumergidos bajo una figura de autoridad que es torcida que es engañosa cuando Adán accedió a comer del fruto que la mujer le dio en ese momento hubo una transferencia de autoridad cuando el favor estaba sobre ellos ellos transfirieron su autoridad al someter su vida bajo otra figura espiritual hasta el día de hoy pero déjeme decirle algo la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegaran a ser como Dios ellos escucharon otra voz miraron con ambición otro escenario tuvieron los ojos más grandes que su estómago desecharon la autoridad con que Dios los había sembrado en el jardín miren lo que dice ahora número tres Jesús Jesús el rey del reino vino a reestablecer su reino y su autoridad en virtud de la pérdida del encargo de Dios dado a Adán en el Edén entonces dice el diablo lo llevó a un lugar alto a Jesús y le mostró en un instante todos los reinos del mundo sobre estos reinos y todo su pendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera así que si me adoras todo será tuyo le dijo Jesús contestó escrito está adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él pero Él le dijo te daré la autoridad Él adquirió autoridad el día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios ese día Él no se robó la autoridad Él fue transferida la autoridad sobre Él por eso cuando viene la tentación de cierto dice esta autoridad dice así el texto entonces el diablo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo sobre estos reinos y todo su pendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y hoy día vivimos en el presente mundo malo donde hay una manifestación de la iglesia bajo la autoridad de un Dios todopoderoso y también vivimos en medio de una sociedad que es totalmente alejada de Dios que vive bajo la autoridad que Satanás adquirió el día en que Adán y Eva desobedecieron entonces nosotros tenemos que evaluar donde estoy bajo que autoridad me muevo si bajo esta autoridad donde hay una manifestación de Dios o bajo esta otra autoridad que le fue entregada ni siquiera se la robó fue entregada y tú y yo tenemos que hacer un análisis porque definitivamente si queremos un avivamiento con entendimiento yo debo migrar conscientemente y responsablemente de esta figura de autoridad que seguramente rige mi vida rige mi conducta rige mis prioridades rige mis miradas una sociedad que está caída y migrar a esta figura de autoridad que es la que Jesús recuperó el día de la cruz entonces el diablo le dio un lugar alto y le mostró un instante todos los reinos del mundo Satanás no pudo mostrar más que eso escúchame bien esto es interesante porque solo tenía poder sobre lo existente en la tierra literalmente sobre todo el planeta entonces el diablo le dio un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo no más que eso así que ojo a veces nosotros estamos yo enseño esto a veces en los bienvenidos a la viña hay dos formas de vivir la vida o vivir impresionado de Dios y consciente del diablo o vivir impresionado del diablo y consciente de Dios cuando yo vivo impresionado de Dios yo valoro todo lo bueno que Dios está haciendo sobre mi vida y aún aquello que no me agrada lo valoro como algo que Dios me está enseñando tengo una mirada espiritualmente inspirada en la cruz yo estoy impresionado de Dios pero estoy sí estoy consciente del diablo pero hay muchos que viven impresionados del diablo y ven el diablo en todas partes que el diablo mete la cola no es que el diablo que el diablo aquí el diablo allá y vive impresionado del diablo está consciente de Dios y esa no es la manera de vivir la vida nosotros hemos de vivir la vida impresionados de Dios viendo donde Dios estamos viendo que es lo que está haciendo que me está enseñando que está corrigiendo donde me está hablando hacia donde me está llevando como me ha bendecido como me ha guardado como me ha sostenido estoy impresionado de Dios y estoy y estoy consciente del diablo porque este no va a descansar ojo con vivir la vida al revés todo malo todo pésimo todo es terrible el diablo aquí el diablo allá me quitó esto me dio la cola esto y yo iba para allá el diablo y yo iba para acá el diablo todo el diablo y venimos a la iglesia los días domingos y cantamos alabanza estoy impresionado del diablo pero estoy consciente de Dios bajo que figura de autoridad nos vamos a mover en este mover del Espíritu Santo si me adoras todo esto será tuyo le dijo porque la autoridad a mi me ha sido entregada y yo puedo dársela a quien yo quiero dijo Satanás le dijo Satanás a Jesús así que si me adoras todo esto será tuyo Jesús no tomaría el camino corto póngame atención Jesús no tomaría el camino corto él se mantuvo en su camino rechazando cualquier atajo a su victoria había venido a morir y al hacerlo reclamaría las llaves de la autoridad de Dios que le había sido dada por Adán a Satanás en el jardín está escuchando y reclamaría las llaves de autoridad de Dios que le había dado Adán a Satanás en el jardín este texto es precioso por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron amén o no esa es la realidad espiritual de una sociedad sin Dios por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios esa es la realidad del mundo que no es creyente esa es la realidad del mundo que vive alejado de Dios que no reconoce a Jesús como Señor y Salvador y ese encargo de Dios por eso el corazón de Dios palpita que ninguno se pierda que todos se salven y por eso él derrama sobre su iglesia a su palabra la revelación de su corazón para que esos que no conocen a Dios lo conozcan por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron así que como por la así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida amén él le quitó las llaves recuperó las llaves Jesús porque así como por la desobediencia de un hombre Adán los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno Jesús los muchos serán constituidos justos amén va conmigo en el relato autoridad Jesús recuperó la autoridad por cuanto uno pecó todos pecaron pero por cuanto uno murió para darnos vida eterna todos tenemos vida eterna al querer en Jesús como Señor y Salvador porque el mensaje de Jesús es tan importante queridos pongan atención en esto porque es tan urgente porque es tan trascendente porque es tan importante porque se trata de la vida eterna de las personas ¿a dónde quedarán? ¿en qué lugar? no sé si existir es la palabra correcta pero ¿dónde quedarán si mueren sin Cristo? es urgente avivamiento con entendimiento es un anhelo del corazón de todo pastor pero es de alto nivel de responsabilidad por todo lo que haremos en los próximos años en el nombre de Jesús después de que Adán y Eva pecaron derrotar al diablo se convirtió en una tarea imposible para el ser humano por esta razón era necesario que Jesús no sólo muriera en nuestro lugar sino que pudiera vivir como ser humano tentado en todo pero sin pecado para transformarse en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo sólo y de esa manera él recuperó la autoridad viviendo los principios correctos conforme a la palabra él fue el postrer Adán por esta razón y luego de haber resucitado venciendo la muerte establece él lo siguiente Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra amén o no toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra él recuperó las llaves que en algún momento Adán entregó él recuperó las llaves del jardín él recuperó aquello que era indispensable para que el evangelio del reino sea lo que es hoy el mensaje más lleno de esperanza que existe amén o no Jesús se acercó y le dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan Jesús recuperó la autoridad perdida en el jardín Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra y nos ha enviado llenos de poder y autoridad Jesús ha depositado en nosotros toda confianza y favor para ir y hacer su obra en su nombre bajo el poder de su Espíritu Santo Jesús sabía que sólo su autoridad los equipaba para enfrentar toda amenaza del presente mundo malo bajo qué figura de autoridad funcionamos cómo nos movemos en nuestra mañana cada mañana cómo caminamos en las calles de Puerto Montt cómo vamos al trabajo qué figura de autoridad va sobre nosotros cómo podemos interpretar el día a día nuestro el Señor nos está invitando a desarrollar un vuelo sin tren de aterrizaje es un viaje sin retorno amén o no ¿sabe por qué yo escribí esto? porque debe ser un viaje sin retorno ¿sabe por qué? porque avivamientos que ocurrieron en tiempos pasados hoy día lugares donde fueron frutos de un avivamiento son discotec son lugar de fiesta edificios que fueron usados por Dios para mover su Espíritu Santo hoy día simplemente queda el recuerdo de una reliquia un edificio yo no quiero un despegue sin tren de aterrizaje un viaje sin retorno hasta que él fuenga amén ¿o no? por eso los jeres estuvieron en un campamento ¿cuál es la edad de los niños? quinto octavo pero la edad 10 a 13 años por eso tuvimos un campamento de jóvenes aquí por eso invertimos alguien se acercó no sé si fue la esposita de mi hermano Roberto Olga me dijo si hay algo que me gusta en este lugar es que inviertan en los niños porque si Dios nos visita con el Espíritu Santo los jóvenes tendrán que cuidar esto como voy a decir hueso santo pero como hueso santo y después vendrán los adolescentes y después vendrán los niños que presentamos hoy aquí que si Dios va a venir sobre esta ciudad se quede hasta su regreso por eso que hablamos de alto nivel de responsabilidad el Señor nos está invitando a desarrollar un vuelo sin tren de aterrizaje es un viaje sin retorno nos está llevando a hacer una iglesia en movimiento viviendo expectantes de un abismamiento con entendimiento donde el entendimiento comienza en estar bajo autoridad para ejercer autoridad Jesús resucitado recuperó las llaves del reino de Dios toda autoridad le fue dada tanto en los cielos como en la tierra en la tierra donde el diablo no tiene dominio o sea perdón en los cielos donde el diablo no tiene dominio como en la tierra donde el diablo es un príncipe de este mundo Jesús el rey del reino ha recuperado toda autoridad en los cielos como en la tierra entonces Satanás el diablo carece de toda autoridad en los cielos y en la tierra amén o no repito Jesús el rey del reino ha recuperado toda autoridad en los cielos como en la tierra entonces Satanás el diablo carece de toda autoridad en los cielos y en la tierra para estar bajo autoridad y ejercer autoridad en el reino de Dios debo moverme los principios correctos debo moverme bajo el dominio del rey Mateo capítulo 16 dice algo extraordinario él les dijo y vosotros quien decís que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y a ti te daré las llaves del reino de los cielos él recuperó las llaves perdidas en el Edén él tenía toda la autoridad de los cielos y en la tierra pero él no se va a saltar el protocolo tú y yo somos el protocolo de Dios la iglesia Pedro se transformó en el hombre con quien comenzó la iglesia él no era la iglesia ni el San Pedro ni nada de eso esa otra historia pero Pedro fue el hombre que en un momento de espíritu tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente sí Pedro y tú eres Pedro piedra y sobre esta roca Cristo edificaré mi iglesia aló está escuchando ¿no? queridos amados hermanos bajo qué figura de autoridad nos vamos a mover en este avivamiento con entendimiento y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella yo te digo que tú eres Pedro que significa piedra y sobre esta roca que significa Cristo edificaré mi iglesia sobre Cristo edifica la iglesia y las puertas del Hades las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia no van a prevalecer en contra de la iglesia no van a prevalecer en contra de la iglesia no van a prevalecer en contra nuestra porque está dada la autoridad entregada nuevamente a nosotros como iglesia usted tiene que estar impresionado de Dios y consciente del diablo no puede vivir impresionado del diablo porque él no tiene autoridad sobre tu vida y aún las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer en contra tuya y si tú piensas que él te robó tu hijo por un tiempo es por un tiempo pero tu hijo es tu hijo herencia de Jehová son los hijos herencia de Jehová son los hijos estén donde estén acá en Egipto en Australia donde quiera pero son tus hijos las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer en contra de la iglesia porque no fue dada toda autoridad porque Jesús dijo toda autoridad me ha sido dada a los cielos y a la tierra por tanto vayan y hagan discípulos por tanto vayan y hagan por tanto vayan y hagan tomen decisiones caminen por fe muévanse con esperanza confíen en la promesa vivan espiritualmente la manifestación del reino caminan esa dimensión porque las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer en contra tuya porque el favor del cielo está sobre nosotros esta mañana en el nombre de Jesús y se le da un aplauso al señor denle un aplauso un aplauso porque eres el rey del reino estamos bajo el dominio del rey el dominio del rey el dominio del rey está en esta sala el dominio del rey está en esta sala el dominio del rey está en esta sala y la Sandra quiso ponerse de pie si el dominio del rey está en esta sala si el dominio del rey está en esta sala Pónete de pie, porque el dominio del Rey está en esta sala El dominio del Rey está en esta sala El dominio del Rey está en esta sala, aplaude con todo tu ser Porque el dominio del Rey está en esta sala Aquí no hay ni una intervención del diablo Aquí está la provisión del cielo, la bondad de Dios La misericordia, el reino de Dios manifestado Está en esta congregación Amén Toma asiento Jesús recuperó las llaves del reino Él recuperó la autoridad Toda autoridad le fue dada a los cielos y en la tierra Ahora Él nos delega su autoridad Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Te devuelvo la autoridad perdida en el Adén Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Declaro en el nombre de Jesucristo Bajo el poder del Espíritu Santo Que nadie te va a robar lo que Dios te ha dado Y si no está contigo ahora sea quien sea Volverá Porque Dios jamás Jamás Olvida A los justos Él nunca olvida a los justos Hay un texto de la palabra que dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Por tanto todo el que me oye estas palabras Y las pone en práctica Es como un hombre prudente Que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Soblaron los vientos Y azotaron aquella casa Con todo La casa no se derrumbó Porque estaba cimentada sobre la roca Y la roca es Cristo Es Cristo Es nuestro Jesucristo Es nuestro Señor Es nuestro amado El amado de nuestra alma Es nuestro Cristo Es nuestro Señor A quien amamos A quien anhelamos A quien buscamos con desespero Y lo único que queremos Es tener más de Él Y menos de nosotros Él es la roca Sobre qué figura de autoridad Construirás Tu día a día Desde más rato en adelante Toda autoridad Me ha sido dada en los cielos Y en la tierra Por tanto Vayan y hagan discípulos A todas las naciones Sobre qué estamos construyendo Nuestra vida Sobre qué estamos construyendo Sobre arena O sobre roca No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino sólo El que hace La voluntad De mi Padre Que está en el cielo Sólo el que hace La voluntad De mi Padre Que está en el cielo Por tanto Todo el que me oye Estas palabras Y las pone en práctica Es como un hombre prudente Que construyó su casa Sobre la roca Sobre Cristo Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Con todo La casa No se derrumbó Porque estaba Cimentada Sobre la roca Toda autoridad Me ha sido dada En los cielos Y en la tierra Queridos Fuimos llamados Por Dios Para hacer la sal De la tierra De la luz del mundo No hay otro camino No hay camino alternativo Nadie va a hacer tu pega Nadie la da Nadie puede hacer Lo que solo Dios te pidió a ti Donde quiera Que estés en el trabajo Detrás de un escritorio En una faena Arriba de un andamio No sé Pero tienes toda la autoridad Sobre tu vida Hemos Hemos decidido Tomar las ofrendas Los viemos Después de la palabra Porque la ley Del reconocimiento Dice que todo lo que Tú reconozcas Lo vas a celebrar Todo lo que Celebres Lo vas a recompensar Y todo lo que Recompenses Nunca saldrá De tu vida Y conversaba Con Samuel En la semana Y le decía Esto no es manipulación No es que ahora En un momento De emociones Que estamos así Entusiasmados Que estoy empoderado Voy a levantar La ofrenda Y si Y si antes De la palabra Dar 5 Ahora voy a dar 20 Porque estoy emocionado Con Dios Ahora sigue No Eso es manipulación Porque estamos levantando La ofrenda Para que conectes Tu dar Con la palabra Todo lo que Tú Reconozcas Lo vas a celebrar Y lo que celebras Lo vas a recompensar Y lo que recompensa Nunca saldrá De tu vida Es como Conectar la palabra Señor esta palabra Es para mí Yo recompenso La palabra Yo doy De lo que Tú me has dado Porque yo quiero Dejar que esto Nunca se vaya De mi vida Esto tiene que ser Mi estilo de vida Este debe ser Nuestro estilo de vida Cierre sus ojos